Si, el sentimiento que siento por vos verde, un amor que no puede parar Si, tampoco importa la cancha donde jugué, siempre yo estaré junto con vos Verde, vos sos la locura, vos sos la pasión, es una locura sin explicación Y te seguiré la vida entera Oh, pongamos huevos pero hay que ganar, que hoy en la tribuna salve el carnaval Que toda la hinchada siempre está despierta Al viverde, es un sentimiento que se lleva adentro, en cada segundo, en cada momento Y siempre lo expreso cuando yo te aliento Al viverde, es un sentimiento que se lleva adentro, en cada segundo, en cada momento Y siempre lo expreso cuando yo te aliento Al viverde Esta es la banda loca de los de siempre La que lo sigue a oriente y no pide nada Aunque vayas perdiendo, sigo alentando Por irte a pesar de todo, te sigo amando Te sigo amando Porque mientras no hace falta, carajo Música Música No vengo por salir campeón Vengo porque te quiero Yo vengo para recordar A los que ya se fueron Doy gracias a todos los que dejaron la vida Lo de siempre no se olvida Lo lleva en el corazón Música Por oriente viviré Donde juegue Talentaré Y la muerte va a poder De del cielo Talentaré Música Escucha ¿Qué te pasa gallina? Todavía te sigo esperando ¿Qué te pasa academia? Que en tu curva nadie está alentando Van pasando los años Jugadores también dirigentes Pero no se dan cuenta Que problema lo tiene tu gente Que no alientan cuando ustedes van perdiendo Que no estaban cuando te fuiste al descenso Que no aguantan cuando vengan los de siempre No tienen miedo Les faltan huevos Para el combate Ya están corriendo Música Vamos oriente a ganar Que armamos el carnaval Vive la cabeza Vamos a quedar Dale corre puto sin parar Lo de siempre están acá Y con esta hinchada Vamos a alentar Dale, dale, dale Yo solo quiero ser campeón Música Dale, dale, dale Yo solo quiero ser campeón Música Enorme los huevos de oriente Enorme la hombría de este equipo Música Y otra vez Diego Sueiro Música No te voy a abandonar Con lo de siempre te vengo a alentar Yo solo quiero que tú Una vuelta nos permitas dar Música Y la fiesta es popular Vamos al viverde Te vengo a alentar Pues la alegría llegó A todo oscuror Y de la cabeza alentar Oriente Soy lo más grande de todo en este club A todas partes yo te voy a seguir Y a tu lado yo voy a morir Música Vengo loco de la cabeza Siempre armando el carnaval Te juro que en los malos momentos Siempre te voy a acompañar Música Dale, dale, dale Yo ponga huevo y corazón Que esta hinchada se merece ser campeón En la buena vamos a estar Y en la mala mucho más Y en la mala mucho más Lo de siempre nunca van a abandonar Lo de siempre nunca van a abandonar Música Oriente yo te vengo a ver Hoy no podés perder Hoy no podés perder No te voy a abandonar Como lo hace la KD Luz mi posto de la B Con Oriente no pude Tu curva no la llena Como lo hace tu papá Oh, se viene Oriente campeón Oh, la puta que lo parió Vamos a liberde Estamos de nuevo Quiero ser campeón Ponga más huevo Hoy venimos a verte Borracho como siempre Te juro que te aliento Hasta la muerte Esta banda de monstruo Que no abandona Que Oriente siempre va a ser de primera Luminista a mí tu hinchada Me da pena Y por punto te robamos la bandera Ponga huevo al di verde Vamos vaya al frente Y acá está tu hinchada Están los de siempre Porque ser el al di verde Es muy diferente Este sentimiento Nadie lo comprende Que no tiene explicación Eso es verdad Cada vez te quiero más Y yo siempre voy a estar presente Este sentimiento es verdadero Verde te amo Sin vos me muero Los pibes todos de la cabeza En la plaza del barrio Cantando y preparando los trapos Para verte a vos Así van a decir la verdad El que escribe los diarios Oriente es el más grande De todos No hay comparación Ganar la libertad Es lo que imagino Y que se quiera Matarlo de un lúmino Potosino A Oriente yo lo vi jugar Solo los domingos Y del descenso No te vas a olvidar Que alguien a puta O te quiere matar Todos los domingos Se pondrán a llorar Y otra vez la copa Van a ver a papá Vamos Oriente Petrolero de mi vida Ponga huevo Que esta copa Hay que ganar Que esta hinchada Tiene aguante En cualquier cancha Que este año La vuelta Queremos dar Aguante Oriente Loco Y Oriente Carajo Ponga huevo Gracias por ver el video.